Entonces, salimos también hoy en las compras, en este hipermercado, como siempre venimos acá. Bueno, yo es mucho tiempo que no vengo y tengo un montón de vídeos de editar. Ahora les haré ver cómo se hacen las compras, con dinero se hacen las compras, cómo se hacen. Hay que pasar este checkpoint, miren, miren cómo es profundo. Y yo todavía tengo que soltar los otros episodios, porque quería editarlos en 4 capas. Y los voy a editar en 4 capas. ¡Ah! Ya hay todos los adornos de Navidad. Ya, ya hay todos los adornos. Miren, miren, todas las cosas de Navidad. Y estamos en noviembre para hacer el arbolito, el precebe. ¡Qué lindo! Acá han sacado los peluches y ahora hay todos los adornos de Navidad. Y yo ya empiezo a tener calor. Yo ya, yo ya empiezo a tener calor porque... Vine con un impermeable y con un abrigo y hace calor. Hace calor, vamos a ver, hace calor. Y tendré que sacármelo. Tendré que sacármelo, miren, todo hay los ornamentos de las fiestas por todos lados. Ya se respira el espíritu de la Navidad. Pero si YouTube no me pagan, no voy a respirar nada. Hablo en español porque no sé si cargar el vídeo en mi canal en español o en el canal en italiano. No sé en dónde va a salir esta peña. Espero de poder grabar mucho para tener muchas visuales. Capaz que monetice mi canal en español. Ahora vamos a ver en dónde está mi madre porque me saco el... Y les haré ver la tecnología que siempre les gusta cuando vengo acá. Pero... Mi madre fue allá. Yo me tengo que sacar el sacón. Y después vendré acá a ver junto a ustedes un poco de tecnología. Mira, el sacón ahora no me sirve acá. Pero afuera me congelaba. Mira, un momento. Así que que tenés 100 y 80. Sí. No, 80 yo. Yo 70. 100 y 70. Está bueno 70, no te tiene que subir. No, dicen que no tiene que haber una diferencia entre la mínima y la máxima. Lo que yo creo que sea... ¿Y qué diferencia? Es bueno que tú tengas 90, 100. Yo tenía... Me dijo... 80. Y no sé la... 140. No tiene que pasar a llegar a 90. Te tomaste lo que nos escribieron. Se me aumentó. No, no, no creo. Tomaste es lo que escribieron. Bien. Porque yo se lo hice anotar porque con la memoria que tengo me habrían podido decir 15, 28. Sí. No, leo, pero siempre tuve la misma memoria. La misma memoria de... Ahora vamos a ver un poco de electrónica que sé que a ustedes les gusta. Pero no tengo un celular como para grabar. Me estoy grabando con el Nokia 302. Este televisor, wow. Es un Philips. Que tiene un sistema de archivo fenomenal. Qué sistema de archivo que es. Y acá vamos a ver la presentación del Galaxy A35 5G. Samsung Notes. No sé qué tiene. Podría tener un celular así. A mí me gustaría más el A55. Bueno, no tiene 3 GHz, tiene 2 GHz y 2,75. 8 GHz de RAM. Amacinamiento 128. No es malo. Si ustedes quieren que yo pueda tener un celular decente. Háganme... No se podrá sacar. Así. Háganme un... Es lindo de tener en mano. Háganme una donación en mi canal principal. Es lindo de tener. Y me gusta que sea espeso. Los celulares ultra finos te cansan. En vez de... Este lo sentís. Es muy lindo. Yo lo compraría propio porque es grande. Han puesto una música. Probablemente tendré problemas de derecho de autor. Acá. Esperemos de no tener problemas con la música. A ver estos otros celulares. Ah, bueno, esto es mejor, es más sutil. Pero acá tiene valor tecnológico. Es el Galaxy S24 Plus. Y acá hay el S23 Fan Edition. Ah, acá ampliaron los celulares. Se ve porque viene Navidad. Sí, cambiaron de lugar a los celulares. Sí, cambiaron de lugar a los celulares. Hay muchísimos más ahora. Hay muchísimos más. Una enormidad trajeron. Realmente. No, sí. Nunca tuvieron tantos celulares. Bueno, últimamente. Últimamente nunca hubieron tantos celulares. Todos juntos. Hay Redmi Note 13. ¿No, papá, no? Hay Motorola. Yo, los últimos celulares son todos Motorola. Motorola Moto X segunda generación. Motorola Moto X7 Power y es este. Motorola Moto X7 Power y también el Motorola H30 Fusion. Pero para llevar fuera de casa necesitaría otro. Le voy a comprar celulares, amigo. Otro que tenga memoria porque el Motorola Moto X7 Power tiene 32 GB. Puedan ser medios largos. ¡No puede ser, mi tío! Increíbles. Todos lindos. No sé si me comprarían Redmi Note 13. A la carta es bueno. Después acá que hay un Redmi A3. No sé, tiene una cámara enorme, circular o un conjunto de cámaras. Pero... No sé, efectivamente. Estoy contando todas las cosas. ¿Cuánto vale? Bueno, 269 mil. No es un gran valor para un celular. El celular no es el precio, la única cosa, pero ya ves, si es muy económico, está por el piso. A veces los más lindos son los más económicos. Por algo será que cuidan la estética. Hay un TCL, pero son muy económicos acá, los TCL. No se consigue. Acá hay un EGE 40 NEO. Sí, sí, los EGE son caros. Sé que venden los... Hay un Moto G... Un Vibri Tecno, no sé si es un Moto G. ¿Me hablas conmigo? Un Moto G 04. Oh, no, no sabía que podía existir. Un Moto G 04. No. O 104, sí, pero no, no, 04. Ok. Hay un Moto G 40 NEO. Eso ya se tal, pero... Ah, acá que hay que esta máscara. Motorola EGE 40 Pro. Es mejor. Y se ve uno al lado del otro, la diferencia que hay de cámara en todo. Ops. A proposito de cámara, la tengo que... Ah, mira, esta necesitaría yo. ¡Eso me faltaría! ¡Guau! Y hay que también ver con los nuevos billetes de 20.000 si los reconoce. No sé, no sé cómo funciona, porque ahora emitirán nueva moneda. Detección automática con V ultravioleta y MG magnético. Mientras cuenta, adecuado para la mayoría de las monedas del mundo. Sí, pero no las de nueva emisión. Aranque, parada y limpieza automáticos. Con funciones de dosificación, adición y autoexamen. Ah, bien, pero para los nuevos billetes que van a salir dentro de poco, de 20.000, los va a reconocer. Bueno, no sé, no sé. Y yo soñando con que me voy a comprar la maquinita para contar el dinero. Y acá pusieron que había menos celulares, pusieron este banco de productos para la cosmesis. Para afetar la barba, para cortar los cabellos, la planchita. Y... 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 Ah, no están las... Que... No estaba sin chịu los cabellos de negocios de Current David. Y aquí hay milagrosécole estadounidenses. Y aquí hay milagros de Alemania. Dos dólares diputados delins en una regulate Hakannouk. bien gastado. Después depende. Puede ser la tinta mal tirada pero en general no veo títulos muy interesantes. Hay muchos huevodeses, pero por lo general no encontré los pendrive. Quería comprar uno. Pero por lo general es siempre mejor leer un libro y no se debería de hacer el papel higiénico que para producirlo se necesita de un montón de celulosa y para hacer la celulosa un montón de agua. En vez, por lo menos, uno se puede comprar libros. Esta para mí es una profunda mentira, ¿eh? No crean estas cosas pseudo-económicas. Ha hecho un best-seller que lo ha vuelto rico a él, nada más. No sé ni siquiera qué quiere decir con ese libro, pero... Y acá si no quieren leer pueden escribirse comprando lapiceras, viromas, lápices. Pueden escribirse un libro y después compran, o sea, junto al lapicero, a la viroma, compran un cuaderno y empiezan a hacer el borrador de su libro. Hoy en día la gente se ha olvidado que la importancia de escribir, también para hacer funcionar el cerebro, no solamente de leer, sino de escribir. Dice un cuaderno al otro, le dice, estás rayado. Ja, ja, ja. Rayado. Estás rayado. Sí, decididamente. 12.999. 12.990. 10.990. Yo tengo un cuaderno que compré a 32 pesos y era caro. Ahora, 9.690. 15.990. Una vez con eso, una vez a mis tiempos, te hacías las compras con 20.000 pesos. El cuaderno costaba de 50 centavos, 2 pesos y medio. Y después llegó, bueno, 12 pesos, 25 pesos. Pero yo compré muchos cuadernos. Ahora vamos a ver si acá se los encuentro. El formato con 75 centavos o sucesivamente 2 pesos y medio. No hay. No hay los de tapa blanda que costaban 2 pesos y medio. No hay. Increíble. ¿Cómo está caro comprar cuaderno y la pisera? Y después dicen que los jóvenes no van a la escuela, no están preparados. 5.000 pesos. Esto que son 50 hojas. 5.000 pesos. Yo compré uno así años atrás. 30 pesos. No se puede creer. No se puede creer. Ya vieron lo electrónico. Y ahora van a ver otros libros que ponen estratégicamente de un lado al otro para llamar a la gente que pasa por las góndolas, por los pasillos. Otros libros. Esta vez un libro de elogio al presidente norteamericano, El toque de midas. Donald J. Trump, El toque de midas. Y acá repitiendo el éxito de Padre rico, Padre pobre, escribió niño rico, niño listo. O sea, el listo es él, que siempre explota las mismas temáticas que a la gente le gusta leer. Pero ¿a qué sirven sus libros? No sé. El niño es él que se vuelve rico. Miren, miren acá. Miren el pasillo como... Empieza más o menos a 20 metros 30 ya. Miren como... Ahora, ahora me tengo que alazar un zapato y eso no se lo puedo filmar. Se parece que este celular tiene el audio muy bajo, por lo menos hoy, que el micrófono le han deslojo. Esperemos que grabe mi voz porque no me va de gritar. Ahora vamos en búsqueda. Vamos en búsqueda. Y acá hay un montón de pasillos, de camisas. Yo tengo que adelgazar, pero esta camisa es linda. Vamos en búsqueda. Vamos a ver que justo ahora serán las liquidaciones de invierno. XXL. Para mí que soy gordo. Para mí que soy gordo. Después estos jeans que ya hacen desgastados. Los compras nuevos así, con desgaste. Yo tengo un montón de sombreros con desgaste. Y mi madre me dice, no te los pongas porque pareces mugroso. Bueno, hay gente que se los compra ya usados. Y mira que lindo esto en semi cuero, o sea, en cuero pinto. El inspector Gage. No sé cuántos de ustedes lo miraron el inspector Gage. Ah, este es el terzio pelo. Como el de los SDC. Terzio pelo de los SDC. No sé si se llamaba Neil Young, no sé si, el guitarrista. Que ganchito que pusieron. Pero no nos detengamos. Hay camisas lindas. Lo llamamos esa. Muy... 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 muy qué. Económica. Muy económica. Ah, no sé. ¿Vos qué decís, chico? Vamos hasta el fondo y después vamos a dar vueltas. Yo quiero ver si estoy grabando. Miren, miren cómo es hondo este hipermercado. Y no solamente, que del lado de afuera sigue. Acá se detiene porque se detiene el hipermercado. Pero después hay el... la serie de negocios, la galería de los negocios. Sí, está grabando. Que no se detiene. Y yo miro de los costados porque acá hay el sector de la comida. De ahí, que de seguro... de seguro tengo que encontrarme. Encontrar mi madre por ahí. En el curso de las décadas se tiende siempre a cambiar de inicio. de intereses. Yo de joven me leía muchísimo. Pero... luego uno... porque quería a los 12 años ser escritor. Hay un ruido... por suerte que no hay música. Hay un ruido... tal vez me borren los de los... hay un pájaro que canta. Siempre entra en la nave. Quería ser escritor a los 12 años. Entonces... también de antes. Más o menos conscientemente quería escribir. Pero... Yo leía. No escribía. Quería ser escritor pero no... no... Leía. Leía. Leía mucho. Entonces leía hasta 5 libros a la semana. De cualquier cosa. Cualquier cosa. Leía. Y... Porque... Me desalentaba el hecho de que... No encontraba... Yo llamaba al teléfono. Con la línea fija. En los años 80. Y no encontraba... Y no encontraba... Llamaba a los... A los editores. Y no encontraba a alguien que me pudiera decir... Yo te publico. Ya yo quería ser publicado... Eh... Sin haber escrito el libro. Que me dijeran sí. Traenos un libro que te lo publicamos. Cuando puede ir el mismo coelho en persona... A un editorial. Y lo tienen antes que leer. Antes de... Publicárselo. Pero bueno. Acá... Estamos dando vueltas... Al pedo. Alfredo. No. Al pedo. Y... Y hablando también... Al cohete limpio. Eh... No sé. Para quienes tengan ganas de ver... Esto... Este vídeo... Este vídeo... Esta Premiere... Saldrá en Premiere... Será toda una sorpresa. Quién sabe... Estoy sin quererlo generando gancho... Cada minuto. Porque... No se sabe nunca que va a pasar... En esta filmación. No es hecha intencionalmente. Es un momento... En la vida real de Santo Enchan. Como mis shorts. Que salen... En mi... Canal de Youtube... En español. Era un canal... De Youtube... Secundario... Eh... Que así... Lo hice para salvar los episodios... Los episodios de Spreaker... En italiano... Cuando había Google Plus... Que Google Plus me dijo... Podés abrir grupos en Google... Y conectarlos a canales del Brand... Y entonces yo así... Abrí... Cuatro canales secundarios... Con mi account principal... Y también... Eh... Abrí otros canales... Con otros accounts... En los cuales he cargado poco o nada... Pero ahora... Desde que cargo vídeos... En... En español... En este canal secundario... Me siguen desde Latinoamérica... Y... Entonces hablo en español... En este canal secundario... Que encontraste este lindo? Si... Eh... Estas acá? Y vine, si... Estabas por comprar esto... Digo... Con mil y siete... No tienen mucha carne... Pero... No tienen poca... Eh... Sino... Para congelar... Para tener... Viste... No tienen poca... Eh... 2002, ¿qué decís esto? No sé, ¿a qué te sirve? Para los perros. Ah, bueno, sí. Si es el espinazo. Pero se rompen los dientes. No sé. Mirá este cuánta carne que tiene. Por eso no hay que cocinarla mucho, porque si no, le evapora el agua. Esta es la carnaza. Esta también es un lindo. Y esto con tres. Hay dos bolsitas que voy a usar. Esto con tres. Estaba en el segundo al 70. Con esto les di de chiquito esta cómoda. Ah, bien. Sí, sí. Este también. ¿Esto sabes para qué? Para... Ves que tiene un tiro, dices. Para tener los dos enchufes. Bien, bien. Y esa es la carne de los perros. ¿Me gusta? Sí. El espinazo. Gracias. Sí, sí. Ahora vamos... a buscar... Tres bolsitas para perros con directo. Vi una camisa interesante. Pero yo tengo muchas. Porque es una... Ahora que viene el verano la liquidan. Remedita. No, no. Camisita. Sí, como esta. Pero es beige con rayitas. Beige con rayitas. Porque eso es esportivo. Escuchame. Tenemos que... Movernos más. Entonces, tengo... Ah, sí. Tengo que tomar las bolsitas. Y es increíble. Estos vídeos los tendría que cargar en mi canal principal. Pero bueno. Harían mil visualizaciones cada vídeo. Sí. Y... Vamos a ver acá. Debería... Debería de hacer... 10 vídeos así. Y subirían... 10.000 visualizaciones. 100 vídeos. 100.000 visualizaciones. Acá tenéis... 10. Creo que sean 10. ¿Cuántos me trajiste? Deberían de ser 10. Ah, porque estos también... Se abren, lo tengo que poner. Te traigo más. ¿Viste? No. ¿Viste que lo quiero? Me agarré el dedo chiquito en la puerta acá. Ah, ya. Oh, me hizo mal. Sí. ¿Vos sabés que yo los huevos los compro porque les puedo leer el vencimiento? Y la gente veo que compre y no se lo mira. A ver esto. ¿Vos sabés que dicen que el blanco y el oscuro como compré yo es lo mismo? Sí, sí. O sea, tú lo pagas más, te lo hacen pagar más. No sé, porque la gente le ve la diferencia. Porque se pensaba que eran... Ah, no, mira. Blanco, 1750. Hay que encontrar... Yo compré aquello que no son dos, creo, los dos. Sí, sí. Dos que tienen que decir. Sí, exacto. Pero ¿qué significa? Que uno cuesta... 3.000... Sí, sí. Yo voy a poner... 3.000, sí, sí. 550. ¿Qué otro? Bueno, pero otra bolita, ¿viste lo que es esto? No hay huevos blancos de aceite. Ahí la tiara. Eso, mirá. Mirá qué cantidad. ¿Se podrán comprar sueltos estos porque vienen de a 12? Sí, no. Los partí, se compra 6 o 12. Mirá ahí. Ah, sí, un mape. Son claros. Y de muchos niveles, mirá. Sí. Eso ya cuando uno tiene que hacer una tortilla para 6 personas. Sí. De cebolla, de papa. Sí, sí. Este es un mape. Sí. 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 No tiene. 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 sabes que venden la máquina para contar dinero contar dinero allá en la electrónica tienen una pero dice que se adegua la mayoría de las monedas del mundo no pero ahora que salen los nuevos billetes de 20.000 hay que ver si no se reconoce porque si no lo se reconoce acá se van a quedar circulando de 20.000 100.000 500.000 sabes toman esta medida porque para imprimir menos billetes total los de mil ya no sirven de nada de 10.000 ya ni salieron ya valen menos te decía tenemos que dejar de tomar la cerveza viste que dice cero sí sí eso tengo porque siempre cerveza porque no habría yo leí que los fratinos tomaban solo no comían una cerveza a la noche porque esa comida y sabes que que la cerveza es pan líquido sabes porque está hecha con el trigo con la entonces es como si tú no sé si cuatro litros equivale a un casarecho que te comes con toda la amiga no vamos a cerrar las presiones no sé a mí Vamos, vamos. el chico pero tú me habías comprado un frasco enorme grande no se come después lo tiré no porque ese 2 septiembre 24 lote vencimiento 2 septiembre 26 si podríamos comprar 2 no no porque va a aumentar porque bueno si compras 2 dura más sabes con qué tenemos tú compraste salsic salsichas vienesas tenés en casa hay que comprarlas porque eso se acompaña con esto a menos que no sea carne de chancho para comerlo a lo bávaro el chucru que rico me encanta y es col fermentada en vez de ser crauti en vez de ser como la receta francesa que es bajo sal este es bajo vinagre creo experimentado en este sentido se parece que se rompió se rompió el lector de precio punto de consulta vamos a consultar para ver si funciona no es no te reconoce de as an interna lo externa al comando operable program or batch file no funciona y da el código da mi mismo código no funciona tiene de hecho dificultad de escanear y bueno por lo menos tengo el chucru no me compro la camisa porque no me compro la camisa porque no me compro la camisa porque estamos 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 con el peso contado es el caso de decirlo contado de hecho no sé cuantas otras cosas mi madre mira muchísimo elige mucho emplea horas y después se sale con dos confesiones chiquititas haremos la compra en una hora oh bien esto es para los perros ah mil cuatro bien lo más barato que puedo conseguir para ello a mí me ha gustado de espárragos y no le hicieron nunca más la sopa de espárragos no sé en dónde se puede encontrar dónde están los yuster bieneses yo también me olvido las cosas yo voy a ver si encuentro los de ustedes bienes es porque para mí a la mostaza eima la mostaza tenés mostrar no tenemos mostaza si usted vienes no sé cosa ahora no se puede tomar sin un booster sin mostaza hay las máscaras arriba o la sabora mostaza y miel, que porquería no, tiene que ser rico pero depende de donde la pones hay ancien, sabes que esos fresquitos se acaban enseguida tiene, a ver el sodio, 250 en sodio ah sí, pero esta, esta menos, 1950 creo mira, pero como puede ser que esta, 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 esta y la otra porque viene en el plástico, porque aquella es francesa me parece sabora el sodio tiene alto 196 200 200, siempre eso pero tú pones un condimento a ver, natura 186, eh, 5 185 esto te decía, se acaba también pronto porque es, eh, no sé cuánto se le puede poner pero, eh, ves que la, eh, acá tenés la mostaza pura los granitos república francesa, te lo dije sí tenés acá los granitos que saboreas, que te explotan en la boca acá, acá tenés una pasta homogénea esta no se compra, ¿sabes por qué? ¿por qué? porque no tiene el vencimiento acá 2,25 ah, se vence enseguida, no, entonces no, 2,25, tiene que venir el 25 el próximo año estamos en el 24 claro, tiene que pasar diciembre la comés en dos meses enero, febrero en dos meses no la vacías y ahora estás en noviembre fin noviembre diciembre, enero, febrero no si era 20 te tomas una chiquita de estas, no sé no, así, espera no, eh, esta vence 24,1,26 ves, porque esto es industrial más industrial entonces compro esto, mira mira que tipo de mostaza verde tradicional, paramellana sodio 143 sodio 143 aderezo a base de mostaza es un aderezo, no es una mostaza pura yo entonces compraría por el momento este porque estas entrarán poco por eso que mostaza en granos y miel y miel 5,25 no, eh, todas entran en poco tiempo y no sé si tampoco en cinco meses la vamos a comer todas estas sí pero son todas porquería, eh, mira 3,2,25 3,2,25 grasas saturadas cero azúcar es 4 azúcar es grasas trans cero bueno, tomo esta no, esta es mejor mira sodio 97 sodio sí, pero porque es más pequeña sodio 97 la cantidad de sal sí, sí en granos con miel porque hay que ver la proporción es 37,90 sí eh, bueno tomamos esta me estoy cagando de, 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 de calor yo, yo te lo dije me agarró un, un estrés un cansancio que no me da vergüenza una cuchara, cuchara sopera tiene eso eh, la proporción es en base a la cuchara sopera ahora yo voy a ver si encuentro alguna salsicha vienesa ah, ayer por ejemplo me vi la pelea de Maggi Thais un equilibrio dietético se alcanza también en base no solamente a lo que comés a la calidad de lo que comés si no, cuántas veces lo comés porque si comés comida chatarra de vez en cuando lo que comés capaz que no te haga mal pero si la comés todos los días sí buenos días me podrias decir en donde encuentro las salsichas vienesas no 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 bien gracias gracias no 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 y por y no sé si del cheeseburger no trabajará era director de la mcdonald dije mcdonald y él se fue al cuartel general a decir tengo una idea para un nuevo el lanzamiento de nuevo producto acá hay música hay que ver si no tendré que borrar esta pista una vez no ponían tanta música y entonces él le dijeron a él señor que no me acuerdo cómo se llama inventor mítico del chisburger mítico chisburger usted puede hacer lo que le parezca lo importante pero es que emplee los ingredientes típicos de mcdonald que no se requiere ningún otro tomate zanahoria todo lo que tenemos de finillo y él así hizo acá hay hamburguesas congeladas él así hizo empleo para hacer su chisburger empleo todos los ingredientes que ya estaban disponibles con un queso holandés y fue un éxito porque fue algo innovativo pero él mismo se los comía comía no sé si triple o duple duple comía tres uno tres días la semana no es que se presentaba comiéndolo se vivió 85 años que para el hombre en aquel entonces no era poco ahora lo que los que se enferman es que comen el chisburger siempre todos los días y por encima por encima digamos en grandes cantidades exageradamente que compran comida compilada todos los días que no quieren cocinar comida acá hay helados no tienen pero se no encuentro yo no encuentro la sencilla vienes ahí hay de dentríficos cosas de la boca No, no encontré No encontré No encontré A mí me parece que estoy de pasea adelante y soy un celano, sí, 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 soy un celano, soy un colgado Acá hay ravioles de licota, una salteña No, enfrente me dijeron Me perdone, usted vio si hay salsichas vienesas Por ahí Ah, gracias Acá La salteña, exceso del terrestreol, elote No sé cuál comprar realmente, prefiero un pedazo de... Un chorizo Porque son muy diminutas Estas salsichas vienesas Que... no sé cómo se... ¿Cómo se llaman en italiano? Ya me lo olvidé Pero no, no me gustan No me gustan porque son muy finitas, chiquitas o larguitas para hacer el ojo Pero no, una verdadera... un verdadero Wuster... para hacer con Krauti... un Wuster... no es así... no es más distinto... o sea... Mirá, las encontré... están ahí... están ahí las que llaman salsichas vienesas... pero no son lindas... ¿Qué cosas? Salsichas vienesas... los Wuster... no son Wuster... porque... para que sea bávaro tiene que ser Wuster... porque estas son... o chiquitas o largas... pero muy finitas... como para hot dogs... rellenos... ¿Para el leche o no? Sí... ¿Sí? ¿Sí? ¿Para importar? ¿Para el tío? ¿Para el tío? Sí... esta con proteínas si la tienen... sabes que para consumir ese... la vez que los hacemos los Krauti... más bien porque como comí yo en esa cervecería en donde hizo el atentado el tío Adolfo, ¿no? Sí... Que hizo el golpe de estado... ¿Te acordás que la caceruola era de carne de chancho con Wuster? No, con... con chucru... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué me quiero ir? Porque ya me estaba en la cabeza... ¿El estereo? En criterio... La gente... ¿Eco? Proteína... Esto se viene a los músculos... para vos y para mí... ¿Sabes qué? Que... ¿Pero importamos? No, se viene a los masa muscular... Proteína... Eh... Era... ¿Te acordás que me servieron las cazuelas una arriba de la otra? Que dice... Papá dijo... ¡Eh! ¿Cuánto que va a comer? ¿No? Y era... Cotoleta de chancho... Sí... Leche... Leche larga vida... Decían que no había de tomarla... Porque le ponen... Aditivos... Y... Cancerismo... Le ponen un producto... Ah... Para... Y toda leche hoy en día la hacen así... Mira... La que tiene calcio... ¿No? No... Porque una de estas... La que va a ser... Pero también esa es larga vida... Contiene... En el... 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 Para mantenerla... Porque vos sabés... La leche se puede... Y... Para mantenerla... Tanto tiempo... 28... 25... Ah... Esa dice leche fresca... Mira... ¿Cuál? Está la con el sachet verde... ¿Y la hierro? No, no... El sachet... ¿Abajo? Sí... Claro... Y entonces... Esas de arriba son todas larga vida... Leche larga vida... Pero no sé si es... Esa larga conservación... O no... El año 53... No aporta... Candidáles... Sin indicaciones de granja... No insaturadas... O no insaturadas... Colesterol... Y fibra alimentaria... Valores... Diarios... A base de una dieta... De 2.000... No lo vean... Sus valores diarios... Pueden ser mayores... O menores... Sí... Dependiendo... De sus necesidades... Un energético... Bueno... Alcio... Vitamina Fase... D... Sin la tofa... Libre de gluten... Bueno... No sé qué decirte... De quale... De estrema... What? A mostenizada... Dónde dice... What? Acá... Sin taf... No tiene... Sí... What es... A larga conservación... Si no me equivoco... entonces es mejor recuperación muscular, saciedad, fácil digestión, pero yo no estemos con la leche, ya compramos otra vez, porque la leche se pudre como un pescado, como un ruido, ¿qué le pones para mantenerse tanto? ¿Qué pones? Lo busco en internet y después veremos, bueno, sin conservantes, bueno, sí, sí, total, que le pongan, no, con la tosa, no somos alérgicos, le sacan la tosa, y sí, va bien, sí, dos, tres, sí, ya va bien así, bueno, bueno, tres, tenemos leche en la heladera o la acabamos, hay que acordarse de acabarla en unos dos, tres días, porque si no se hace mala. Sí, estoy grabando, al final no tomamos la leche con proteínas, porque es a larga conservación, al final, llegamos al final, y siempre hay un final a todo, también nosotros llegaremos a un final, pero quiero saber si habrá un final a esta compra. hay acá material para cotillón, para fiestas, ah, aquí, mi madre, mi madre, ya, ya he hecho todo. ahora sí, ya, 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 ya. me diste a ser cupón, buenas tardes, me diste a ser cupón, ahora sí, bien. ¡Increíble todo este tiempo! Yo no sé por qué ponen tanta música por todos los lados. Sí, hay algunas horas, el martes hay una hora que es la hora silenciosa que no ponen música. Porque en vez de cubrir los ruidos, se parece que es ruido sobre ruido, ¿no? No, porque uno ni siquiera la puede apreciar, viene una eco de gana. ¿Cómo le dijiste? ¡97.965! ¡Ah, bueno! Ya que pusieron... ¡Ah, esperamos, me invito, que tengo... y que sí! Ya te cobré, ya te cerré el ticket. ¡Ah! No te puedo oler para atrás porque yo te lo cerré. Mira, vine a propósito por eso. ¿Vas a hacer después con el ticket? Con el... por la que tiene cliente. Aparte te lo reconoces, porque ya te cobré, no te lo puedo. Te lo decía el ticket, no, se lo doy después. Y ahora nada, ahora te lo perdés el ticket. Viniste a eso, gastaste a eso, y ahora nada, ahora jodete. ¿Por qué? Porque hay que gastar otros 30.000 pesos. Ah, la primera cosa... No, porque no, no. Me lo dijiste si... Y no, no lo sacaste. ¿Verdad? ¡Ah, mira! ¡Eh! Si compremos una otra cosa, abrirías la cuenta para ponerla... pero pregúntale por allá, seguramente no sé si lo dejo mmm, dudo no, es porque van a reconocer que estaba mi amigo o si pero mi amigo se fue acá se lo voy a preguntar no me lo preguntan me decí, le cerró la caja enseguida miren el muchacho buenas tardes el muchacho cerró la caja y se olvidó de pedirle a mi madre el ticket que tiene esto acá y dice que no se puede ahora abrir la cuenta tiene tiempo hasta el 19 para utilizarlo hoy es 16 16 pero no se puede hay que refacturar todo el ticket hay que refacturar el ticket quiere que lo haga más va a tardar un cachito lo que pasó es que el muchacho le estaba ayudando el ticket él se aceleró y dice que se lo reconozcan allá ya cerró dice hay que refacturar el ticket hay que hacer el ticket de nuevo si quiere anulamos esto y refacturamos para la devolución ¿y va a hacer vos? porque el muchacho no 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 sé por qué era tan veloz no sé no sé por qué se apuraba tanto pero la próxima vez porque es una cosa tenés enseguida antes de los productos si tenés el ticket tengo otros dos en casa sí y pum dar el ticket pero si yo se lo estaba sacando le dije no, no, no antes de poner la compra que lo sepa ah propio pum así tengo ticket después está ahí y darle con el dinero pero él cerró porque pensaba no, no, no no pensó no pensó en total son pocas cosas por suerte sí, pero yo no tengo que hacer Manuel ah para hacer Manuel no, no ves que es el dinero ah, sí, lo sé pero no sabemos cuándo porque dice que viste que corazón dice que evalúa más el euro que el dólar sí sí y la otra vez lo tiré al tiquecito porque vine y no había gastado 40 sino menos y después se me pasó ah pero qué diferencia hay de 100 pesos? eh, menos pero este es el cambio oficial hola Mario hola Mario un montón muchísimas gracias ahora tengo que refacturar todo aquí sí y disculpe la molestia le agradezco mucho lo que pasa es que el chico se aceleró mucho, ¿sabes? gracias querida no, creo que tengo que refacturar todo señora conmigo siempre yo creía conmigo sí, porque le tengo que dar el tique nuevo ah qué tal sí vas a entrar ahí mi compañero tiene para marcarte ahí pude en el ingreso ahí tiene el tiquecito ahí tiene el tiquecito y él estaba distraído y él estaba distraído se apuró y... pasan esas cosas y sí ahora no sé si quieren sacar de circulación los de 100 los de 20 sí 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 la moneda es terrible así sí porque vale siempre menos claro pero nos aumenta más todo a nosotros no, pero es para imprimir menos en papel y el metal dura más deberían de hacer de... 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 mil... veinte, doscientos todo en moneda como eran una vez los centavos ahora le prometió él a... siempre digo Bush le prometió al... ¿cómo se llama? dígame su documento por favor cuatro siete nueve sesenta cincuenta y cinco le prometió a... ¿cómo se llama? Trump vos no me enfocas para nada a Trump sí, no ah... que va a dolarizar acá me parece que va a dolarizar también el Brasil para mantener fija la economía pero... y le va a comprar todos los productos a la América sí con la deuda se compra ya como se dueña de acá fuera el banco macro y tú tomás una deuda en macro para comprar acá entonces te hacen descuento pero el dinero se quedaría siempre en el grupo tú tomás deuda en América y le compras los productos a ellos ellos se fortalecen y entonces te dan con menos interés el préstamo no es como si tú tomás el préstamo allá y te vas a comprar en China entonces te hacen pagar más sí, pero yo diría que pongan fábricas acá que acá tienen que dar trabajo a la gente hay que producir, hay que producir acá no hay que comprar todo no hay nadie que se arriesguen a hacerlo siempre te endeudas más vienen de Norteamérica a poner fábricas acá y bueno porque con los Kirchner en vez era que venían de China ahora ya el eje se movió y Argentina pasó de nuevo a Norteamérica no sé si cuatro, tres o cuatro sucursales de macro me dijo Gaby que van a abrir le dije ¿por qué no vienen a la calle Constitución? me dijo no, todos se van es el que mata el Banco Provincia tienen que poner una sucursal de Cárez en Constitución pero no creo que pero ¿por qué si la tenemos acá? para tenerla más cerca de casa y acá es Constitución ah la Constitución y la Corte pero no sería algo así ¿sabes que también en el centro hay Carrefour? si un hipermercado pero este está grande tipo disco hay un disco en el centro que me parece es todo esta esta cosa chiquitidito hay supermercados y este es un hipermercado hay supermercados minimarket en Casalpa Loco abrieron un minimarket es un local propio tipo el de la no me gusta llegar tarde María y René y bueno por eso yo te decía no pero nos vacunamos y si simpática Canela ¿no? si, si y yo no quería venir pero viste si me pude vacunar porque vine claro no, ahora hicimos esto ahora tenemos que instalar el dengue porque nos tenemos que hacer ahora por 5 años nosotros no somos de salir todos los días porque era el 19 que podíamos haber venido pero ¿para qué? para el bonus tengo otro ah porque no, yo vengo siempre acá sí, pero un día que no puedes salir dos, tres veces a la semana cuando siento que ponen para los perros los pollos pero próxima vez de entrada como en disco que grabas la tarjeta ahora ves el número también ahí y de entrada porque si no después cerraban la y acá tenes que dar el lo que no me gusta es que hay dos hombres que tienen mi número de documento y me dijo el sindacalista, viste, es de disco me dijo porque vos tenés libreta cívica porque antes usabas FI pero no me gusta no sé que en disco ponían mi y la fiscal le dijo no pongas el documento ponía mi documento y salía un tipo en práctica voy al banco provincia para tomar número ponga su documento pongo mi documento salía a nombre de londres y le dije a la guardia no digo yo no conozco a este señor corta dice es para que usted entre al banco el el bono que te dieron en práctica fue para los chuclú y algo de sabora las dos cosas pero tú viste ese señor y eso funcionaron más porque ahí estamos este es el suyo nuevo gracias querido disculpa la molestia no hay por qué hasta luego chico hasta luego bien ahora sí que hace frío escúchame guardar porque te pueden venir a saltar la sal sí hicimos noche en esta ciudad mira Ramón como Ramón ay Ramón me parecía vivo conocido pero como se oscureció tanto el sol el sol el sol bien aquí andamos qué rico que eran los casenos cerró la bosta sí cerró sí qué pena acá ella misma milagro sí mira ahora hay que chiquitle esto cómo le parece sí ya tengo un hijo grande ella es la más chica de todas así ya tiene 20 ay mira sí y tengo un nieto de ya va a cumplir 8 qué casualidad no y usted cómo anda señor y como siempre vamos adelante sí qué va a ser y yo que no encuentro quien le haga ahí un albanil el patio estoy aquí con el cemento mira yo ahora no estoy trabajando no no si quiere paso a ver usted quiere que le haga no ahí estoy ahí estoy en la fábrica trabajábamos con tres turnos sí las 24 horas sí aquí ando haciendo el jugador de esperota y entonces ando haciendo el deporte ah por eso sí yo cuando lo vi dije no sé me parece de conocerlo pero no sabía sí 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 que estamos esperando el uber y acá me aturdico un tristerino una música no yo no puedo aquí y lo que pasa que acá hay mucha gente yo quería que pase por casa porque le quería contar unas cosas ah dale después me mando un mensaje en la semana ah bien cuando estoy sí 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 perfecto así que por ahí cerca no va a estar trabajando mi señora aquí sí por mi casa por ahí cerca sí mira no me acuerdo de la dirección pero usted está usted está por la calle Roldal no no la otra y bueno toda una historia ahora no hay no 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 ya no hay no hay por eso quedo paratoria son únicos son especiales como el che yo también soy anarquista ah sí Sí. Ah, mirá. El de los viejos están. Sí. Claro, sí. Es un poco que soy de ese palo. Lástima que esos próceres servirían hoy. Claro, exactamente. No hay. No hay. Porque creían en lo que hacían, en el bien o en el mal, eran coherentes hasta el final. Hasta el final. Eran hasta el final. Como Lugones. Claro, igual. Insatisfecho de la política se mató. Se mató, claro. Igual. Pero... No sabe las pernas lo grande que están y el trabajo sobre mi andar. Claro. Tengo la casa todas, pasas para arriba, pero ellas viven adentro. Ah, lo tenés adentro. Claro. Porque ahora con el verano y cuando limpien la piscina van a ir atrás. Claro. Atrás no fueron nunca. Tienen una curiosidad. Por ahí. Pero están grandes. Ocho meses tienen... Sí, sí. Más de los ocho meses. ¿Cuántos son tres? Dos. Queríamos tomar tres. Salsicha... El Salsicha no me da trabajo, para nada. ¿Los otros dos días? Estaba... Sí. Pero las... Yo me tengo un susto bárbaro porque yo tuve perros de raza. Y nunca me dieron... No me rompieron nada. Los tuve 12, 14 años. Pero estos Borden Collies son de lo último. Sí. Destrozan todo. Pequeñas ya de chiquititas que caminaban rompían todo. El jardín lo destrozaron todo. El primer día que vinieron en casa ya acababan. Cuarenta días tenían. Ya rompían. Ya rompían. No rompían. Sí. Un roto jardín de plantas grasientas. Ajá. Sí. Destrozaron todo un valor que tenían. Han arrasado con todo. Pero estos con perros para el campo. Claro. Yo no sabía que eran brutales. Tienen una energía. No saben cuándo puedan entrar. Y también el Collie es un perro del campo. Mirá. Mirá el Collie. Bueno, nos vamos por los perros. Claro. Todo perro ovejero. Sí. Todo perro con vaca. Entonces... Te llamamos. Dale, mándeme un mensaje. Me manda el Mauricio. Y después lo voy a ver. Sí. Si ahí está usted que me siga trabajando también por esa zona. Bueno. Los perros que son más calmados son los perros de guardia. De hogareños. Porque son pensados para estar ahí a esperar. Y a mí me gustan los molosos. Ah, ¿sí? Son tranquilos. Pero... Sí. Sí. Yo tuve tres Rottweiler juntos. Ah, mirá. Dos hembras y un macho. Y este... Nunca me rompieron nada. Esto destroza las plantas. Destrozan todo. La casa, lo que me han hecho. Bueno, se metieron en mi habitación. ¿Cómo se llaman? Las pantuflas. Sí. Tres. Bombachas, cuatro. Las botas de los ojos me las sacan de la meseta. Pero son veloces. Claro. Es lo que yo me pongo nerviosa. No me gusta. Porque me doy vuelta así, me alabraron algo y me lo destrozaron. Entre las dos. Sí. Se carga, se ve, no sé cómo decir. Sí, sí. Se complementa. Cuando rompieron un cartón. Sí. A mí me venía una y la otra iba al cartón. Después venía la otra y se cambiaban. No, a mí me hicieron caer y me desmayé. Me podían haber matado. Claro. Me llama la esposa de mi doctor. Sí. Y me dice, ¿por casualidad te dicen limones? Le digo, sí, algunos hay porque tengo las plantas que no son de verano. Sí. Estos son los últimos. Entonces voy a cortarlo adelante. Y ellos se van, corren así, a una velocidad estrella. Se muerden, se tiran la piel, hacen de todo. Y entonces yo estoy cortando el último limón. Por suerte que estaba en el pasto y no estaba la piedra. La piedra. Vieron y me golpearon hacia atrás. El choque. Te levantaron para arriba la fuerza. Claro. El pulminante caí. Sí. Para atrás. Le vino acá en el pie. Le saltó una vena. Sí. Uuuu. Y entonces yo le desmayé. Y antes de desmayer sentía acá la coronilla. Me hacía aquí. Me hacía aquí en la circulación. Te golpeó mal. Mal. Sí. Violentamente. Yo tengo terror ahora por él. Claro. Ahora son brutas. Claro. Entonces yo no me podía levantar. No podía levantarme. Claro. Entonces despacito así de costado. Y después por lo menos me mareó. Así me agarró de la tarota. Me quería ir. Hasta que pudo. Y quería ir adentro de la casa y decirle a él. ¿Verdad? Sí. Y quería decirle a él. Que lo que me hicieron. Sí. Me soltaba la furuna pero me llamaba. Claro. Perdí en presión. Bueno. Nos vemos. Mirale. Chao. Viejo. Feliz fin de semana. Dale, dale. Nos estamos viendo. Ah, es fin de semana largo pero para qué? Pues para nada. Para vaganza. Dale, gracias. Chao. 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 Bien. Mirá. Lo pasaron a tomar. Sí, sí. A la próxima. Chao. Sí, sí. Ahora no te dijo nada. Ha hecho finta de nada. No, yo no le podía hablar porque estaba la chica. Hay que ver si es finta. Es que dije, pero él, tiene para, para granar. Hay que ver si es finta, es que dije.